Organización de cáncer de ovario. Mi nombre es María Teresa Estrella y soy co-directora del programa de Latina Share en Share. Antes de que comience la presentación, me gustaría hablarles de Share. Share es una organización de 38 años de existencia, sin fines de lucro que ayuda a las personas afectadas por cáncer de seno o cáncer de ovario, ofreciendo el apoyo único de sobrevivientes que han pasado por lo mismo. Nuestros servicios son gratuitos e incluyen líneas de ayuda telefónica, seminarios educativos e iniciativas de la salud pública. El programa de Latina Share ofrece estos servicios en español. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet sharecancersupport.org o llame al 844-275-7427. Ahora me gustaría informarles sobre el formato de este programa y cómo usted puede participar. Todos los participantes están silenciados para que todos podamos escuchar claramente al presentador. Si usted tiene una pregunta durante o después de la presentación, por favor someta la pregunta a través del panel de preguntas en su panel de control. Puede acceder al panel de preguntas haciendo clic en la flecha roja en la esquina derecha de la pantalla. Una vez que la presentación haya terminado, vamos a abrir un turno de preguntas. Escogeré las preguntas y se las leeré al presentador. Ahora, es para mí un placer presentar a la doctora Lorna Rodríguez. La doctora Lorna Rodríguez dirige la iniciativa de la medicina de la precisión en el Instituto de Nueva Jersey. Es directora de la medicina de precisión y profesora en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de Roger Robert Wood Johnson. Doctora Rodríguez ha publicado varios artículos en las revistas revisadas por padres y capítulos de libros presentados regularmente en reuniones profesionales nacionales e internacionales. Su descubrimiento de laboratorio incluye la identificación de la función del sector CD44 en la resistencia a múltiples fármacos. Como médico investigadora, doctora Rodríguez conduce extensas investigaciones para traducir los resultados a tratamientos de cáncer de hoy. Es para mí un placer tener a la doctora Lorna Rodríguez. Adelante, doctora Rodríguez. Buenas tardes a todos. Esta es una charla corta, pero espero que sea de ayuda y de educación a todos. Le voy a hablar del cáncer de ovario y el tratamiento de cáncer de ovario. Los objetivos de la charla son saber qué es el cáncer de ovario, a quién está riesgo del cáncer de ovario, cuáles son los síntomas del cáncer de ovario, cómo se diagnostica y cómo se trata el cáncer de ovario en el año 2015. Primero quería comentar un poco sobre qué es el cáncer. El cáncer típicamente es un cambio en la expresión o en la función de los genes que permiten que las células crezcan fuera de control. Generalmente el DNA de nosotros le dice a todas las células de nuestro cuerpo cómo se deben replicar y es poco a poco generalmente, todo bajo control. Lo único que no es tan controlado, por ejemplo, es el crecimiento del pelo, pero es controlado porque no nos sale pelo en todos sitios, solamente en la cabeza y en otros sitios. Pero cuando hay mutaciones en los genes que controlan el crecimiento de las células, entonces es que el cáncer se empieza a expresar y entonces masas celulares empiezan a crecer con una masita primero y después una masa grande y después un tumor gigante. Hay dos tipos de cáncer, uno que se es el cáncer esporádico. El cáncer esporádico es el que pasa que por alguna razón las células se han expuesto a algo como la radiación ultravioleta del sol, por ejemplo, la piel se pone a eso o algún químico como el asbesto o a otro tipo de químico o problema ambiental que no sabemos en este momento cuáles son, pero que ocurre entonces una mutación en un gen y esto entonces, uno de esos genes que ayudan a que la división celular sea ordenada, entonces se desordena la división celular y entonces se forma el cáncer. El otro tipo de cáncer es el que es genético, que ya uno nace con ese gen que está mutado y después tiene que haber mutación en el otro gen, pues todos los genes son pareados y entonces se desarrolla el cáncer y estas personas que tienen estas mutaciones genéticas pues nacen ya con esa predisposición y están a un riesgo más alto de desarrollar el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Pues es lo que ya les expliqué, pérdida de control del crecimiento normal. Generalmente las células se dividen, normalmente si hay algún problema en la división, que hubo algún error en la replicación del DNA, la célula se muere. Pero en el cáncer, aunque por alguna razón, aunque haya algo malo en la replicación, la célula no se muere, entonces se tiene la primera mutación. Después esas células se dividen y puede en esa división que haya una segunda mutación y después puede haber una tercera y hasta una cuarta y entonces empieza el crecimiento descontrolado de esas células y se forma entonces el tumor. El cáncer de ovario empieza, creíamos antes que empezaba en el ovario en sí, pero aparentemente empieza en muchos casos, empieza en sí, en las trompas de falopio, que son esos deditos, al final las trompas de falopio son esos deditos que ven aquí en esta figura. El cáncer empieza ahí y entonces lo que crece en sí como tumor es el ovario y por eso siempre creíamos que empezaba en el ovario, pero muchos de los cánceres en sí empiezan en la trompa de falopio. Y por eso es que mujeres que han tenido las trompas, o sea, le han cortado los tubos, como quien dice, para evitar los hijos, tienen menor incidencia de cáncer de ovario, porque no sabemos bien cómo es que las toxinas pasan por la trompa de falopio para que el cáncer entonces ocurra. Y cuando se amarra ahí la trompa de falopio antes de la fimbria, que son los deditos de la trompa, entonces el cáncer no se forma. O se forma en menos, ejemplo, en menos instancias. Espero que hayan entendido esto. El cáncer ovario es poco común, solamente en 3% de los cánceres en las mujeres causa más muertes que cualquier otro cáncer del sistema reproductivo es lo único. Aunque sea menos común, es el más virulento que hay. Para el 2015 esperamos haber diagnosticado 21.290 mujeres con cáncer de ovario en los Estados Unidos. ¿Estamos bien? ¿Me están oyendo bien? La edad de diagnosticar el cáncer de ovario generalmente es entre los 55 y los 64 años. La edad media es a los 63 años. Así que en las mujeres jóvenes es muy raro, antes de los 45 es muy raro diagnosticar el cáncer de ovario. Aún entre los 45 y 54 años no es tan común, pero entonces el pico viene de 55 a 64, hasta los 74, y ya después de los 80 es más raro también diagnosticar cáncer de ovario. Así que si uno vive hasta los 80 está más seguro de que no le va a dar. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, claro, la edad, después de una edad de alto riesgo, después de la monopausia, entonces tiene un poco más riesgo que antes. Tiene familiares cercanos, como la mamá, hermanas, tías, tías, abuelas, con cáncer de ovario, pues el riesgo de tú misma desarrollar cáncer de ovario es más alto. Y tienes estudiar personal de haber tú misma tenido cáncer de mama, de útero, del colon, o melanoma, no cervical en sí, no sé por qué dice cervical aquí, o melanoma, el riesgo es más alto para desarrollar cáncer de ovario. Nunca, no haber tenido hijos, nunca haber estado embarazada o haber tenido hijos, o haber tenido problemas para estar embarazada, eso aumenta el riesgo para el cáncer de ovario. El diagnóstico de endometriosis, que es una condición donde el tejido de adentro de la matriz crece afuera del útero, eso también puede aumentar la incidencia o el riesgo de cáncer de ovario. Pues, ¿qué son los genes? Los genes son los bloques de construcción de nuestras células. Y creemos, los científicos nos dicen que tal vez los cambios específicos en estos genes sean la causa de que se formen los tumores. En la genética, que se viven entonces los cánceres que se heredan, hay unas mutaciones que no sé si las hayan oído ya, que se llaman BRCA1 y BRCA2, que se llaman, estas mutaciones, las mujeres que nacen con mutación en estos genes, tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mamá y cáncer de ovario, los dos. El cáncer de mamá es mucho más común que el de ovario, pero los dos son bastante comunes. Y generalmente las mujeres que están, que son parte de estas familias que tienen mucho cáncer de mamá o mucho cáncer de ovario, o los dos, se les aconseja que chequen a ver si ellos tienen la mutación en estos dos genes, en uno o en el otro. Y entonces, si lo tienen, se les explica cómo proceder para hacer vigilancia para el cáncer de seno, que se hace entonces un poco más complicada que lo normal. Se hacen mamogramas, sonogramas, MRAIs, que es resonancia magnética, para el ovario, entonces lo que se recomienda si se tiene esta mutación, es que después que ya hayas tenido los hijos, que te haga una histerectomía y se te remuevan los ovarios y las trompas de falopio para que no se conviertan en cáncer. Y con estas líneas de consejo, se evita mucho que se desarrolle el cáncer de ovario o cáncer de seno en mujeres que tienen estas mutaciones cuando nacen. Aprobados. Hay otras mutaciones también que uno nace con ellas, que se llama el síndrome de Lynch. Y estas están más asociadas con el cáncer de colon, el cáncer de la matriz, que pasa antes de los 50 años en mujeres más jóvenes. Y de hecho, los dos síndromes genéticos, entonces las mujeres tienen el cáncer generalmente mucho más jóvenes. ¿Se acuerdan que la incidencia, el pico de incidencia era en los 54 a los 65? En las mujeres que tienen la predisposición genética, empiezan a tener cáncer hasta en los 20 a veces, pero generalmente 30, 40 y 50 años. Así que es importante, si tú tienes historial familiar de cáncer de colon, cáncer uterino, que se te chequea a ver si tienes mutaciones de síndrome de Lynch. Y si tienes historial familiar de cáncer de mama y cáncer de ovario, o uno o el otro, que se hagan los estudios para BRCA1 o BRCA2. Para los dos, para cáncer de ovario y cáncer de mama. Ok, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, el problema del cáncer de ovario es que tienen unos síntomas que ni se notan. Los existen, porque todas las mujeres que uno le pregunta después que se hayan diagnosticado de cáncer de ovario, le dicen, mira, si ahora pensando para atrás uno en el pasado, me doy cuenta que sí que yo tenía unos síntomas, pero que no les hacía caso, porque son síntomas leves o son síntomas que uno se cree que son otras cosas. Generalmente síntomas gastrointestinales. Y lo más común es que tienes el estómago hinchado. Yo me acuerdo a mi abuela diciendo, me embuché después de comer, que como que se le llenaba, se sentía llena ya después de comer poquito, y se le inflaba el estómago o el vientre completo. Y generalmente uno se cree que es que la comida no le cae bien, no piensa que es que haya un problema un poco más serio. Claro, dolor de estómago, dolor pérdico, como es dolor, eso ya te va a mandar el médico más rápido, pero cuando uno se siente así como un poquito hinchadita, como uno está acostumbrado a hincharse un poquito con la menstruación, pues piensa que le va a dar la menstruación, o no piensa mucho que es algo un poco más serio. Puedes empezar a tener que orinar mucho, ir a orinar todo el tiempo. Entonces, generalmente eso se confunde con infección urinaria. Si la ropa empieza a sentirse más apretada, en la cintura especialmente, a pesar de que no está comiendo o ganando peso, eso es un síntoma muy importante. Generalmente se le pregunta a la señora si los pantalones le están apretando, o las faldas, pero las camisas le están quedando más grandes. Y quiere decir que es el vientre que está creciendo. Pero como nosotras nacemos para tener hijos, el vientre nos crece y no nos molesta, porque uno está acostumbrado a tener 30 libras de embarazo. Y si nos dieran muchos síntomas, no habría gente naciendo. Así que el problema es eso, que también la mujer está muy acostumbrada a tener el pelvis lleno de algo, como de un bebé, y no tener muchos síntomas con eso. Así que si tienes la pelvis llena de una masa tumoral, pues no te das cuenta porque no molesta tanto. Así que debido a esto es que las primeras etapas del cáncer, cuando es temprano, no se reconoce. Y no es hasta que el estadio está bien avanzado que los síntomas son obviamente problemáticos y entonces se va al médico. Esto es una señora que la acogí, porque generalmente los retratos de linchazón del vientre son gigantescos y claro, uno sabe que no está así. Pero si ustedes notan esta señora, pues está un poquito infladita, pero no saben, uno puede pensar que está un poquito gordita. Pero ella sabía que ya no era así, que esta inflamación en el vientre era nueva. Esto es porque el cáncer de ovario no solamente puede tener masas tumorales grandes, pero tiene algo que se llama asitis, que es un líquido que se forma por el cáncer y te llena el abdomen de líquido y te puede empezar a inflar así. A veces uno parece que está con nueve veces de encinta. Esto quería para que vieron, porque uno se habla mucho del cáncer, pero uno nunca lo ha visto, ¿verdad? Pues esto es un quiste. Es un quiste canceroso. Ven que es irregular. Tiene partes sólidas y partes que se ve que lo que hay es líquido adentro. Y claro, una masa así de grande, generalmente la persona lo siente en el vientre y es un poquito dura y vas al médico cuando está así. Pero no siempre se forma una masa así de grande. Otras veces, lo más general, es que se formen puntitos, yo digo puntitos de sal, el granito de sal o de arena. Así es que el tumor, el cáncer de ovario generalmente crece así en pedacitos chiquititos, en puntitos chiquititos, que claro, con el tiempo se ponen más grandes y se pueden poner en una masa grande. Pero empieza así con puntitos pequeñitos. Y por eso es que en los CAT scans o en los sonogramas no se nota, porque estos puntitos chiquititos así no se ven. No es hasta que esté así grande, más grande, que se empiezan a notar en los CAT scans y en los sonogramas. Esto es un pedazo de hígado que tiene metástasis de cáncer de ovario. Y como ven, empezó con puntitos también y claro, cada puntito se convierte en un tumor más grande con el tiempo. Y no es hasta que el tumor está más grande que empieza a dar síntomas, pero cuando los tumorcitos están así pequeñitos no dan ningún síntoma. Y por eso no se puede encontrar más temprano. Así que la detección es diferente, la detección de cáncer de ovario es muy diferente que la detección de cáncer de cuello de la matriz. Porque con el papanicolao se puede encontrar cáncer de cuello de la matriz más temprano. De hecho, lo encontramos antes de que sea cáncer. Lo encontramos en estadios premalignos. Pero para el cáncer de ovario no hay prueba de detección. Es por eso, porque son estos puntitos tan pequeñitos que no se notan. El diagnóstico, claro, con un ultrasonido se puede mostrar un quiste como el que vieron o una masa grande. Con el CAT scan se pueden ver masas un poco más pequeñas, pero tienes una pequeña. Con la prueba de sangre de CA-125 o el UBA-1 a veces está elevado, pero es 50% de las veces, así que es 50-50. Así que no es una forma muy buena de diagnosticar el cáncer. Y claro, últimamente es la cirugía. Ya cuando se opera hace una prueba patológica de la masa o de lo que se encuentra, y entonces sí se puede hacer el diagnóstico. Con el ultrasonido y el CAT scan se puede empezar a saber que sí, que hay algún problema que puede ser cáncer de ovario, pero no está hasta que se remueva el cáncer que se estudie en patología que se pueda saber el diagnóstico. Así que es muy difícil, es muy difícil el cáncer de ovario. Esto es solamente las etapas del cáncer de ovario porque las etapas tempranas, el 1A y el 2A, quiere decir que solamente el cáncer está en el ovario o en la trompa de falopio. El 2A quiere decir que está en la trompa de falopio, puede estar afuera de la matriz, un puntito de esos como crecen, o en los dos ovarios, que es el 3A. y del 3A en adelante, que entonces el cáncer se ha regado en toda la pelvis, en el intestino, que tiene asitis, en estos estadios, este es el estadio más común para el diagnóstico, cuando ya está así de avanzado, siempre entonces hay que tratar con cirugía o por lo menos con quimioterapia. Ya hablaré un poco después de eso. Así que la cirugía, pensamos que tiene que ser una, hay que abrir el abdomen vertical, aunque ahora hay algunos sitios que están tratando de hacer la operación con el robot, haciendo la robótica, pero generalmente como las masas son tan grandes, hay que hacer una herida bien grande en el centro del abdomen. Entonces se saca todo, se saca el ovario, la trompa de falopio y la matriz, la trompa de falopio del otro lado y la matriz y eso es la parte más importante de la cirugía. Ahora hay otra parte importante de la cirugía que es sacar que es sacar el aumento o lo que llaman epiplón mayor, que no sé, en diferentes países le llaman epiplón o le llaman aumento, pero básicamente el epiplón es un tejido grasoso que, como ven aquí, parece como un delantal que se amarró aquí en el estómago y el cáncer ovario le encanta metastatizar ahí, así que el aumento siempre se quita cuando se hace un estadio de cirugía de estadio de cáncer de ovario. También se sacan los nódulos linfáticos y se hacen biopsias desde donde quiera que haya problemas, que se vea algo anormal. De la etapa, como había mencionado, de la etapa 1C en adelante hay que dar quimioterapia además de la cirugía. Y la quimioterapia puede ser intravenosa o puede ser intraperitoneal. De hecho, cuando se hace intraperitoneal también se da en conjunto con eso intravenosa. Esta es una de las partes más modernas del tratamiento de cáncer de ovario. es muy difícil tolerar la quimioterapia intraperitoneal. Casi 50% de las mujeres que empiezan con quimioterapia intraperitoneal después de 3, 5, 4, tienen que dejarla. No pueden soportarla y entonces se cambia solamente a intravenosa. Pero lo que se ha demostrado es que cuando y además la intraperitoneal solamente se puede dar si no hay adherencia, si no hay mucho problema con el intestino y así que hay que seleccionar los pacientes que reciben intraperitoneal. No todo el mundo puede recibirlo, pero lo que los estudios han demostrado es que cuando se recibe intraperitoneal, la quimioterapia intraperitoneal, a las mujeres les va mucho mejor, duran mucho más tiempo sin tener una residiva del cáncer y hasta puede haber curas. Con intravenosa puede haber curas también y la residiva puede ser también después, pero no es tan exitosa como la intraperitoneal, pero no todo el mundo puede recibir quimioterapia intraperitoneal. Las drogas más comunes que se dan es el carboplatino y paclitaxel o taxol. Pero también hay otras combinaciones que se están dando, pero estas son las más comunes y de las que hay más data de cómo funcionan. Ahora, cuando se da intraperitoneal, se añade, porque intraperitoneal el carboplatino no se da mucho, se añade cisplatin y entonces se da cisplatin intraperitoneal, paclitaxel intraperitoneal, carboplatino intravenoso y paclitaxel intravenoso también. Así que es un régimen bien fuerte, pero que tiene buenos resultados. Últimamente también se está añadiendo una droga nueva que se llama bebasizumab o abastina. Y esa droga hace que el asitis se seque más rápido y que no se formen vasos sanguíneos nuevos para que el cáncer no se pueda alimentar. Cuando se añade esta droga a veces se añade al final del tratamiento de la quimioterapia como por 6 meses o 12 meses estamos viendo también que las mujeres entonces están más tiempo sin tener residiva. Así que aunque no puedas recibir intraperitoneal si puedes recibir intravenosa y después abastina los resultados también son mucho mejor. bueno después que el tratamiento termina que se hace la ¿verdad? porque como 60% de las veces el cáncer va a regresar es el problema que aunque te vaya bien al principio el cáncer regresa a veces después de un año después de dos años y hasta después de cinco años así que hay que mantener un cuidado extremo y mucha vigilancia entonces durante la vigilancia muchos médicos pues claro ahí sí que se puede usar el CEAP 125 porque ayuda todos los meses se puede hacer el examen o cada tres meses y se ve si el valor no empieza a subir estamos bien pero cuando el valor empieza a subir poco a poco entonces se sabe que puede que haya algún problema relacionado al cáncer y que quizás el cáncer esté regresando generalmente el valor del CEAP 125 sube seis meses antes de que uno pueda detectar el cáncer la residiva de cáncer de ovario y a algunas mujeres les gusta que empiecen la quimioterapia enseguida cuando el CEAP 125 suba pero lo que se ha demostrado es que cuando se trata el CEAP 125 sin que haya masas o haya síntomas las mujeres no les va mejor que si no se trata hasta que haya evidencia del cáncer así que nosotros decimos no tratamos el CEAP 125 solamente lo usamos para saber que tenemos que tener una vigilancia más estrecha más atenta al desarrollo del cáncer porque con el CEAP 125 nada más si se trata lo que hace es tener más quimioterapia pero no cambia los resultados de prolongación de vida ni de calidad de vida ni nada cuadros también hacemos seguimientos con CAT scans personalmente a mí me gusta hacer el CAT scan cada tres meses por los primeros dos años porque esos son los dos años más difíciles de tratamiento porque el cáncer regresa en los dos primeros años es más agresivo que el cáncer que tienes recibido más tarde de los dos años así que esos primeros dos años son importantes y a mí me gusta hacer el CAT scan cada tres meses también me gusta ver a las pacientes cada tres meses para para chequearla chequear el CEAP 125 ver el CAT scan hacer el examen en pélvico y después de los dos años entonces las empiezo a ver cada seis meses por un total de cinco años porque si el cáncer no ha tenido recibida a los cinco años son pocas las personas que tienen recibida después de eso aunque puede pasar y de hecho ahora está pasando más porque más mujeres pueden estar sin cáncer por cinco años y hasta más así que ahora estamos empezando a añadirle años a la vigilancia después del tratamiento que es bueno porque quiere decir que tenemos mejores medicamentos para tratar cuando hay recurrencia o recidiva se puede ver por el análisis de sangre claro y por el CAT scan el examen pélvico y claro los síntomas generalmente la persona tiene síntomas ya cuando el cáncer regresa porque acuérdense después de que la hayan tenido una vez no saben cómo son esos síntomas y no se ignoran entonces cuando hay recidiva el tratamiento depende del tiempo desde el diagnóstico inicial y el sitio donde ocurrió por ejemplo la recidiva es una lesión pequeñita y solamente una en un sitio en el abdomen que se pueda remover quirúrgicamente sin afectar la calidad de vida de la persona entonces se hace cirugía pero si hay más de tres o cuatro implantes que se vean entonces cirugía generalmente no ayuda y se tiene que ir directamente a quimioterapia también si la recidiva pasa antes de los seis meses después del tratamiento eso se llama un cáncer que es resistente al platino y estos cánceres son mucho más agresivos y más problemáticos porque entonces generalmente son resistentes a otras drogas es difícil encontrar una droga que funcione para estos cánceres ahora si el cáncer la recidiva es después de seis meses de tratamiento entonces generalmente el tratamiento va a incluir de nuevo el carboplatin y el taxol o el carboplatin y otra droga y el carboplatin con avastin con una droga que se llama gensitivin o gensar doxil generalmente esas son las topotican ahora si la recidiva es antes de los seis meses entonces el carboplatin no se repite el taxol no se repite y se dan estas otras drogas que acabo de mencionar ahora así que hablé de cirugía que algunas veces cirugía es indicada en la recidiva y mioterapia siempre es indicada en la recidiva pero también ahora los tratamientos nuevos son a base de la mutación genética del tumor y eso es en lo que yo trabajo que la medicina de precisión entonces ahora buscamos especialmente en esos tumores que son resistentes tomamos un pedacito del tumor y lo analizamos en el laboratorio analizamos el DNA y chequeamos a ver si hay alguna mutación que se reconozca como una mutación que es la que sea el líder del cáncer que realmente hay una mutación que corre el cáncer que es el que guía el cáncer y se encuentra una de esas mutaciones ahora estamos entonces recomendando drogas que son bien específicas para la mutación de cada cáncer y estas drogas pues están dando muy buenos resultados en otros tumores como el melanoma el cáncer del pulmón y cáncer del riñón pero para el cáncer de ovario no hemos encontrado muy buenas drogas para para estos alteraciones del DNA que estamos encontrando así que estamos haciendo ensayos clínicos para ver si encontramos drogas que funcionen para cada alteración del cáncer de ovario entonces algunas de ustedes ya sé que han oído de hablar de lo que se llama el basket trial basket quiere decir canasta y estos ensayos clínicos que se llaman basket están diseñados diferentes que antes antes era para el cáncer del ovario para el cáncer del pulmón pero ahora en vez de estar tratando el cáncer estamos tratando la alteración genética la mutación en el DNA de ese cáncer entonces tú puedes tener una señora con cáncer de ovario una señora con cáncer del pulmón y una señora con cáncer de tiroides que todas tengan en su tumor que es en diferentes sitios la misma mutación en el DNA entonces se le da la misma droga que ataca esa mutación y está resultando que algunos de los tumores si responden lo que pasa es que con el cáncer de ovario no tenemos mucha suerte con drogas nuevas que estén atacando la mutación que necesitamos pero el basket trial esperamos que nos funcione en este sentido porque en un ensayo clínico vas a tener muchas oportunidades de muchas drogas dependiendo de la alteración entonces es la droga que te van a dar y tenemos mucha esperanza de que esto funcione en otros tumores como ya ha funcionado en melanoma y en pulmón y me acabo el tiempo ¿hay preguntas? Sí, muchísimas gracias doctora Rodríguez sí, tengo unas cuantas preguntas basadas en las últimas investigaciones de cáncer de ovario ¿qué cambios usted visualiza en el futuro relacionado con pruebas tratamientos y porcentajes de mortalidad específicamente en nuestra comunidad latina? Bueno eso es que si tengo la bola mágica de mi vida bueno no lo que yo veo en el futuro que no es solamente para cáncer ovárico es para cualquier cáncer es que eventualmente cada persona que se ha diagnosticado con cáncer lo más seguro se le va a hacer este examen analítico del DNA de las mutaciones del tumor entonces el tratamiento va a ser más preciso o personalificado para la persona más personal para esa persona y ese tumor que ellos tienen y entonces en vez de cuando se hace la cirugía se manda el tumor a patología lo miran por el microscopio ahora también en el futuro yo creo en el futuro como en tres años se va a mandar ese tumor a que le analicen el DNA para ver la mutación que tiene y entonces se va a categorizar un poco más diferente una categoría un poco más específica y por tanto un tratamiento más específico y más preciso que lo que tenemos ahora para las latinas en sí yo espero porque estamos tratando también de hacer estudios porque nos imaginamos que dependiendo de la etnicidad también las mutaciones son diferentes porque venimos de diferentes familias y que entonces se pueda encontrar más 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 curas para la mujer latina que quizás ahora no existan ¿cuál era la última parte de la pregunta? se me olvidó ya yo creo que ya más o menos me la contestó tengo otra pregunta doctora ¿cuál es el mejor consejo que pueda compartir con nuestra audiencia para aquellas que son predominantemente sobrevivientes de cáncer de seno y con un alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario? el mejor consejo es que hablen con sus médicos sobre esto porque a veces a los médicos se les pasa uno está tan concentrado en el problema actual del cáncer de seno por ejemplo que se le olvida hablar con esa persona sobre su riesgo su alto riesgo para desarrollar de desarrollar cáncer de ovario entonces es recordárselo al médico y decirle mira me parece que debía hacer algo para lo del ovario me puede mandar un ginecólogo que pruebas se pueden hacer y si lo tengo necesidad de hacer una prueba genética y por ahí es que se empieza a acordarle al médico que tú tienes un riesgo más alto o que quizás lo tengas y entonces ellos te explican y si tienes riesgo más alto y estás en la edad adecuada definitivamente puede tener una consulta con un geneticista que te explique bien los porcentajes de riesgo de cáncer ovárico y para que entonces puedas hacer tu decisión de cuándo hacer la histerectomía y de hecho oforectomía sacar los ovarios y las trompas de falopio los dos el cáncer de ovario se le conoce como el cáncer silencioso porque usualmente se diagnostica en etapas avanzadas ¿por qué es tan difícil que sea detectado en etapas que no sea detectado en etapas iniciales? Pues como expliqué antes los demostré que son unos puntitos chiquititos no se notan así que no tenemos mamografía no tenemos colonoscopía los CAT scan y los ultrasonidos los sonogramas solamente van a ver tumores grandes pero cuando son pequeñitos no se ven y tampoco se sienten mucho así que no hay muchos síntomas y no hay muchos signos en la radiografía y en los CAT scans y ese es el problema que tenemos que no hay una prueba de detección que funcione para detectarlo a tiempo y hay muchos investigadores tratando de encontrar algo pero de verdad que nada no hemos encontrado nada podría nombrar y explicar cuáles son las diferentes diferentes cirugías que se hacen para el cáncer de ovario bueno pues está lo que se llama el tumor devolking que es sacar todo 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 lo que sea tumor generalmente se hace con una herida grande y entonces está que puede incluir remover el intestino el vaso el vaso del hígado del diafragma además de la histerectomía y remover el aumento el epiplom y generalmente porque todo es tan grande se hace con una herida grande pero ahora hay sitios que están tratando de hacerlo con el robot con minimally invasive surgery que es como la paroscopía que se hacen las incisiones pequeñitas y tratan de hacerlo así pero siempre después hay que hacer una incisión un poco más grande para sacar la masa grande y pues no sabemos todavía si este método nos va a ayudar o no pero lo importante es sacar tumor lo más que se pueda dejar a la señora sin tumor en el atón ¿dónde puede la mujer buscar información sobre los ensayos clínicos para cáncer de ovario doctor hay una un website que se llama cancer trials dot gov este que tiene todos todos los ensayos clínicos que hay en el país pero más fácil que eso bueno y eso entonces te dice dónde están pero si tú eres de Nueva York yo diría ven al website de Memorial ve al website de Mount Sinai al website de New York Presbyterian y de Cornell que son los más importantes y a ver qué ensayos clínicos tienen en esos en esos sitios que generalmente son centros de cáncer del National Cancer Institute y tienen tienen que tener ensayos clínicos ¿Cuáles son los efectos secundarios de algunos de los medicamentos que se están utilizando por ejemplo para Abastin y otras drogas que se están utilizando para pacientes de cáncer de ovario? El problema con Abastin es primero que no se puede dar enseguida después de la cirugía porque afecta el la que la herida se cure así que hay que esperar más tarde además si lo mismo si estás en Abastin no se te puede hacer una operación porque entonces no curas el otro problema del Abastin es que puede dar deslame cerebral puede dar hipertensión una cosa que se llama proteinuria que es que los 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 riñones empiezan a botar proteína en la orina entonces no tiene mucha proteína en el cuerpo y todo esto se chequea antes de cada tratamiento para estar seguro que no hay el problema y si has desarrollado hipertensión con eso entonces se te da medicina si no si la presión no te baja pues se te tiene que parar el Abastina porque las personas que tienen alta presión con Abastina o sea que no está controlada les da la incidencia o el riesgo de cáncer cerebral es más alta la Abastina también puede dar perforación intestinal generalmente es lo que se llama una micro perforación que no necesita cirugía pero necesita atención médica y hospitalización con antibióticos con intravenosos nada por boca y generalmente se cura poco a poco porque es pequeñita estas son las dos complicaciones más grandes de la Abastina tiene tiene alguna sugerencia para pacientes que son recientemente diagnosticados con cáncer de ovario que echen para adelante hay algún este algún libro o literatura que usted pueda recomendar para una persona diagnosticada con cáncer de ovario pues mira ya que lo mencionas tengo aquí un libro lo debía haber retratado y mandarlo en un snapshot de una paciente mía que que es para pacientes que acaban de ser diagnosticadas se llama 100 questions and answers pero es en inglés es lo único ok y es la tercera edición le escribió el doctor John S. Dizon D-I-Z-O-N si quieres te mando te mando un retrato o sea la la información más tarde me llama 100 questions and answers about ovarian cancer me gusta mucho porque es sencillo y claro lo escriben con una paciente que te dice las preguntas que ella tenía mientras estuvo bajo tratamiento tengo una última gracias tengo una última pregunta sobre mujeres que han tenido una recurrencia de cáncer de ovario se preocupan sobre qué hacer cómo tomar decisiones con relación al seguimiento de sus nuevos tratamientos qué puede decirnos o de qué forma se le puede ayudar a estas mujeres que tienen una recurrencia de cáncer de ovario bueno bueno el seguimiento tiene que ser bien bien intensivo porque ya si has recurrido el cáncer pues se sabe que es un cáncer que le gusta regresar no se puede uno dejar así porque te sientas bien y después de la primera recurrencia generalmente se va el cáncer de nuevo decir esto no va a pasar mal hay que estar pendiente porque va a pasar en otro momento espero que sea en tres años cinco o diez pero que no no se alejen de los médicos entonces si le ha pasado eso ok pero Rodríguez y nos podría hablar un poquito sobre las investigaciones que usted está haciendo con relación al cáncer de ovario creo que sería de interés para nuestra comodidad latina si nos puede brevemente yo sé que ya estamos casi terminando nos podría decir qué está haciendo usted con relación a la investigación de cáncer de ovario ahora mismo estoy tratando de hacer estos ensayos clínicos de hecho de los tipos de basket trial tratando de diseñar ensayos que funcionen para cáncer de ovario he estudiado como cien mujeres con cáncer de ovario y los tumores y he chequeado el DNA y las mutaciones que están presentes entonces ahora el segundo paso es ver qué drogas hay para las mutaciones más comunes y entonces empezar el análisis clínico pero todavía hay que encontrar ahora las drogas y eso tarda mucho tiempo y mucho esfuerzo y convencer a las compañías farmacéuticas a que le den la droga para cáncer de ovario es un poquito difícil pero lo vamos a lograr no te apures yo espero ya para el verano que viene tener estos ensayos clínicos ya corriendo ok fantástico doctora Rodríguez donde puede usted sugerirnos a la mujer latina para buscar información en español sobre el cáncer de ovario y lo último que estaba ocurriendo o con relación al cáncer de ovario para la mujer latina en español en español pues yo sé que los websites de los National Cancer Institute tienen literatura en español también lo escribe ovarian cancer y entonces en spanish deberías conseguir algo así es lo único que te puedo decir nada me están dando idea que este libro lo voy a ayudar a traducir entonces bueno nos gustaría dar las gracias a la doctora Lorna Rodríguez por su estupenda presentación y gracias a todos por su participación por favor tomes el tiempo para completar nuestra breve encuesta y háganos saber cómo lo estamos haciendo no olviden de visitarnos en nuestra página de internet www.sharecancersupport.org una grabación de este seminario estará disponible en el internet se le notificará cuando esté listo para ser visto gracias gracias